Música Mi nombre es Juan Casierra, soy parte del proyecto El Semáforo Ecuatoriano, el cual está integrado por un grupo de esmeraldeños. Música Nuestro proyecto consiste en generar un nuevo sistema integrado, el cual maneje todo lo referente a tránsito, a la parte de medidores del aspecto ambiental, en el aspecto de temperaturas, sensores para personas con discapacidad, todo enfocado a generar nuevas tecnologías y a cambiar el clásico semáforo que fue generado hace más de 50 años y que en la actualidad las empresas lo siguen generando, lo fabricando y en el país no se genera este tipo de fábricas. Y controlar desde una estación como el ECU-911 ciertos protocolos de evacuación o protocolos de movilidad en cuanto a las diferentes ciudades del país en tiempo real, más que todo el factor enfocado a tiempo real. El gobierno con la apuesta que está haciendo al cambio de la matriz productiva está aperturando las oportunidades de traer poco a poco la tecnología al país, es decir, llegará el momento que en el país se fabriquen el 90% de los componentes electrónicos que se necesiten para ciertos prototipos o ciertos equipos electrónicos. Bueno, ahora por parte del gobierno se ve que se está apoyando mucho a la parte de los emprendimientos y es muy bueno, incluso se está apoyando desde las universidades con las cuestiones de las becas, el CNSI, entonces antes no había esto definitivamente, que ahora en la actualidad se ve mucho el apoyo y esto es muy importante, viendo que se está tomando estos pasos ya, por así decirse, en el cambio de la matriz productiva, porque actualmente, por así decirlo, somos un país consumidor mucho más en el área de tecnología, entonces en este punto yo me veo al país con el apoyo que el Banco de Ideas, el presidente, las becas, que las personas se están yendo a preparar a otros países, todos esos conocimientos van a regresar y definitivamente el país va a ser un país que va a pasar de consumir a producir. Si no hubiera este tipo de apoyos, nosotros no tuviéramos esa iniciativa, esa chispa que nos hace trabajar. Por esos fondos que el gobierno está entregando a los emprendedores, podemos desarrollar y ampliar un poco la parte de laboratorio y el desarrollo de hardware y el desarrollo de software.